¡Suscríbete al canal! 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 No quiero el salvador, eres el salvador, estás a tiempo, sabes que siempre que te corto yo te oriento, te lanzo en el pavimento, te dejaron cicatrices y te dolerán más las que yo te dejé por textura, entonces ya sabes que me escapullo, cicatrices es la que yo dejé de aquí en tu orgullo, entonces ya sabes, sos como la cadena cabrón, no sos oro, ti pluro, no sos un falso campeón, un falso campeón que viene que no lo eres tú, cuando se trata de tristeza y se trata de actitud, al final de cuentas no tienes la de piensa, no, esta no me sirve, te vengo una camisa fuerza, mira, entonces ya sabes que yo destaco, donde te sirvo la camisa, si amor ya tú se destaco, entonces yo destaco, porque yo se destaco, entonces cafetice de marea, no me escapo, ok, pero al final de cuentas siempre te bloqueo a borrar mucho, cuando en el momento que te apeleo, yo exista y no me mareo, mientras que atengo a la camisa con el zapato de pateo, mira, con el zapato de pateo, estás un falso feo, yo volteo y aquí me llevo el trofeo, entonces demostras que vos no tienes talento, esto se llama bocina, se volcina en la prenda, al final de cuentas, este se fleca, cuando tu rima lamentablemente nunca pega, ahorita mi rima es bazucas leca, el agujero acaba el coco, todo su camionaje, no te entra, ni la mullera, se te acaba el tiempo, ya está en tic-tac, entonces ya sabes que vengo aquí a los más terminados, de ayudar a destruir tu round, porque tu no la recuerdas, me dan los lentes, y la lente retoma la merda, entonces el ritmo tan pendeja, los lentes pensé que ibas a decir les deja, entonces te demuestro, aquí mi rap, ya me pasé de verga, grítenme con tan forrush, tiempo, 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 ok, JIMMY Makes a ver quien querés la gente, ¿Cuántos quieren RAPLICA? ¡No se escucha! WANTOS QUIEREN RAPLICA? A ver, quién se que dice, sí, REMPLICA, o sea capítulo, los vamos a LA REPLICA. 5 minutos, 4x4 libre, señores Esto es el final, muerte súbita Me regalo un fuerte ruido para estos dos Ok, ustedes saben que les empieza Dile, estamos listos Me ayuda a contar 3, 2, 1 ¡Víganlo! ¡Tópenlo! Bueno, dale, dale, dale Dale, dale, dale Me quiero mano al aire Ah, entonces este maje dice ¡Tópenlo! Este se quiebra la mierda ¡No toquenlo! Entonces yo te demuestro que yo tengo el toquen, bro ¿Por qué pasa que estás bebiendo el oxígeno? Si que no, pero es algo más alucino que no Ni que no, cuando suelo mucho por los dos no Autón todo en rima, cuando dicto todo bro Dinástica mi métrica, patéticos socios Si que no soy yo, patéticos socios Entonces ya sabes que yo te corto con la hoz Tu técnica patética, no puedes mi dialética En clase de métrica, yo me presento sin tu voz La técnica patética, la expectativa Mi motiva, la expectativa Cuando se te inspira arriba Más inspirativa que más calificativa Hay tantos militantes pa' que subas pa' arriba Ah, entonces esa mierda da trabajo Pa' que subas pa' arriba Y no pa' bajar pa' abajo Entonces ya sabes que tiene el tarro Yo la tarro Por pedido amarillo No se vas con el cine ¿Por qué me parece tu rima estrafalaria? Me suena muy patética Poco necesaria Tus palabras son muy precarias Subir para arriba imbéciles Es una figura literaria Mira, entonces esa mierda yo lo plasco Es un mejor gramatical idiota Y se llama dioplasmo Entonces yo lo plasco No te destrato Ya sabes que yo soy rotoestrato Oh, idiota Yo te lo plasco No se llama lo que digiste impiesil Esto se llama pleonasmo Es el que yo no tengo a puto No tengo punta Y es en el momento que te crees Yo plasco, no violasco Pero cuando las palabras plasco No estudiaste vos que puta sos un asco Entonces ya sabes que yo vengo aquí a describir ¡Hazlo! ¡Hazlo! O te subas de reír ¡Hazlo! O te subas de reír ¡Hazlo! He aprovechado Soy el que más de este family Y se lo ha representado Mucho respeto El que me ha ganado Yo no soy ningún asno Porque mi nivel Ya lo ha notado Mira, entonces ya sabes que estés idiota Para ganarme asno Mejor haz notas Tu asnota Tu asnota Tu anima brota Ya sabes que tengo la rima Tienes enfoca Ok, me diste idiota Pero al final no pelea Este tipo de espantecito Se llama marea Cuando yo hago freestyle Siempre te bloquea Me diste idiota Y el maestro Sin tío tareas Mira, entonces este viene improvisar Yo me cubro a huevos Pero es para contraatacar Entonces ya te adentro Yo soy el viento Porque salvador No pudiste representar Tienes razón Este tipo se escala Mejor venía a un lado Ve a buscar un par de espalda Cuando yo te rapeo Es de espalda Sin contraatacar Tú que los campeonatos Siempre estás a mi espalda Siempre Entonces ya sabes Te repergunto Vos estás a mi espalda Porque el viste Lleva junto Entonces hermano Es el verso improvisado Soy una perrita Porque te llevas toda Impulsa No quiero representarte Amor que estoy con el que yo voy a encontrarte Al final no quieras pasarte No es mi culpa que seas tan malo Y nadie quiera representarte Mira Entonces ya sabes Te vivo bro Nadie tiene que representarme El requerer represento yo Entonces este maje viene aquí Dijo antes Vos no sos referente Eres un representante Representante Pero el que se la partió Cuando yo vengo haciendo Estoy enemigo Cuando yo vengo a matarte de corto como el trigo, vengo violento, yo no vengo a ser a mi voz, a mi voz, pero a mi voz, ya sabes que cuando esté rimando a castigos, porque ya sabes que mi historia es fantástico, intenté hacer eso, no es lo práctico, ok, soy práctico, pero al final voy en progreso, cuando hago cita yo le vendo y yo nunca rezo, de esta batalla no salí sin eso, que difícil veces, no te entiendieron eso, entonces ineso, yo se lo explico, no salgo ineso, y le sopa piel hocico, entonces ya sabes que tengo yo el progreso, soy un calabur para cuando harás eso, para cuando eso, pero rima más nociva, lo voy a hacer como tú junto cuando me las escribas, de esta manera, la alternativa, dice que no porque estás dudando, sientes un suicida, entonces el tema que es parte del sistema, como que me las escribo, dice mierda y con el tema, con la temática, doy la matemática, y te maté en esta clase clave. Para eso, para que no suena más práctico, didáctico, lo mío me sale mucho semántico, cuando yo vengo, soy lunático, cinemático, soy más químico, más lírico, o sea que es uno didáctico, no suena más práctico, no suena más práctico, entonces no lo quiero, lo mando pa'l giropráctico, entonces no rimas de esta manera, ya te acuerdas, tú ganabes, llévame justo en la carretera. Para eso es giropráctico, pero el técnico es corte, cuando yo vengo haciendo el freestyle, si me hago el corte, al final el jefe va a hacer un recorte, ándame el tiropráctico, que yo te paso un palo de porquera, entonces esa mierda no me acompleta, jefe, un recorte, recortes esas orejas. Estás sudando, cientes la prisión, sacas hasta cántaros, no me ganes de puta ni siquiera con milagros, cuando yo vengo a matarte, mi bro, te dejaste crecer la barba y yo vengo ahora con tu bárbaro. Bueno, 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 y tú bárbaro, pero tú bárbaro, entonces hoy te mando, no mando, cierro tus párbaros, te mando al tártaro, vos sos un pántano, y te demuestro que soy maestro, yo soy más bárbaro. Ok, soy maestro, pero excelente, pero cuando yo hago pizza, yo estaré más eficiente, al final sueno más práctico, claro que hoy hay muchos maestros, pero con un email muy básico, mira, básicos hermano, nada más, los básicos, todavía los estudias, entonces pedirías y que te salven, los básicos, fantástico, bienvenido a Tequiter Garden. Ay, ay, al final va a ser fantástico si él quiere ser como la mujer, al final guato, siempre quedas verde, básico, el básico, fácil como que pierde. Mira, entonces hablan los fantásticos, negres son los frijoles, invisible tu talento aquí contra esta mole, entonces ya saberte que este es la entregada, mi chorro el ártico, te va a dejar en buen ventana. El ártico porque al final me expiro, paga bojita y siempre con lo que está, con lo cuando yo inspiro, al final no tienes la virtud, de hablar de los moles, soy un filiogramo, máxima magnitud. Mira, entonces este no tiene ganas por mula, vos sos malo, no te mala, vos sos mole, vos sos mula, entonces como puedo yo rimar de esta manera, porque te intentas arder, porque te ya se lo queda. Voy a hacer algo, no me ganas de milagro, pela, pela, este voy ahorita a volarlo, a matarlo, a mezclarlo, cuando viene a hacer un freestyle ni siquiera hay que mencionarlo, mencionarlo, hay que ovacionarlo, porque este flow está tan bueno, no podés lograrlo. Entonces ya me dicen que se acaba la batalla, buena onda, le hiciste buenas barras, motiva. ¡Chichero, me regalo fuerte, ruido! ¡Chichero, me regalo fuerte, ruido! Ok, Festina, réplica, réplica. ¡¿Cuántos quieren Réplica? Dos minutos, cuatro por cuatro, réplica, con todos los poderes, súbome la mano, pues, si quieren réplica. ¡Chichero, me regalo fuerte, pues! ¡Chi! ¡Chichero, me regalo fuerte, pues! Ok, no, y por qué no le ponemos tres palabras, que se tiren al gobierno. Ok, señores, doble tempo, ok, dos minutos, cuatro por cuatro, dos minutos, tres minutos, ok. Bueno, señores, ¿qué sabe quién es pieza? Agüita. Ok, tres minutos, cuatro por cuatro, ¿qué sabe? Invasión. Tres, dos, uno. Invasión. Y ahora, si es el galán de mis rimas, entra una calefacción, de que las tantos cientos te hacen una observación, cuando yo me cuarenta, que ni los galaxias nos pusieron, no me tiempo sería una doble penetración. Mira, entonces ya sabes que lo hicieron, doble penetración, traco, chino, panchero. Entonces ya sabes que tal lima yo te interviero, ya sabes que la mejor que estás de hermano como quiero. Pero siempre siento una serie del vivir y del país, ahorita te quisieras un paciente y te interviero, al final te encuentras de asentir, y corta una mierda, que me traigas a todo tu país. Mira, entonces ya sabes que varias dos les empacusas, ya sabes el raro que yo pueda ser tu musa, si se puede hacer por el tiempo, puto, no inventes excusa. No, 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 no. Mi cerebro es pequeño y no puede representarlo. Mira, entonces eso me parece un espejo, tu seré en el final y eres pequeño y no te llego. Entonces ya sabes que tengo mi cuartonismo, rimas paralelos, no digo el paralelismo. Paralelismo, ok, pero te miro, no. El paralelismo, dominó el plato, va creciendo, al final cuando vienes a ver, dominas el paralelismo. No, no rimas paralelos, sino para tu final. Hablas de cuatro por cuatro, pato, ya sabes que ya remato. Y yo me mando, y estás en el sano, caterciano, mi hermano, ya sabes que no te mando. Y siempre será yo, será en cuatro, pero no rentes en el agote. Cuando me guardo en las zonas demasiado cerote. Al final, yo se ve lo más fruto, me mando en cuatro, porque me esparso en todo el mundo. ¡Tiempo! 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 ¡Gía, día! ¡Tiempo! 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 Un gran recetido.